Bueno, hablando de Endoven, Endoven con sus innumerables campañas que viene realizando todo este tiempo, ha beneficiado a tres personas que recuperaron su sonrisa, no solamente por la parte estética, sino que también por el tema de salud, ahora cómodos, van, vienen, caminan y pueden tener una vida normal. Es algo inmediato, es rápido y que te arreglan la vida, toda la vida. Te digo, 15 minutos dura la cirugía, no es más, en media hora hasta que te cambies, te vas a ir caminando, un poquito de ejercicio, tomas algunas previsiones de un par de días de cuidarte, pues la vida sigue y mejor. Y mejor, claro que sí. Un saludo para el doctor Sánchez, para el doctor Málaga que siempre está junto a nosotros. El doctor Uriah y otros más que colaboran. Todo su equipo. Sí, enfermeras, todo el equipo de profesionales con el servicio para usted. Y de esta manera, tres personas vuelven a sonreír gracias Endoven. Doña Silvia sufría de várices y los dolores, eran insoportables. Sí, es muy triste. Sí, el pie se cansa rápido, uno no puede estar parada. Doña Faustina Cabrera ya no aguantaba los dolores, no podía trabajar. Pero tengo que aguantarme, ¿qué voy a hacer yo, señor periodista? Don Modesto, con una herida impresionante que no sanaba, llegó a pedir ayuda. Me revienta al año dos veces, una vez, dos veces y no me deja trabajar. Estas tres almas ingresaron con ilusión a la clínica Endoven, fueron operadas y para nosotros. Es una gran alegría mostrarlas así, ingresando, caminando y saludando, muy felices. Doña Silvia es de pocas palabras, pero se emociona. Agradece porque ahora ya puede hacer todo sin ningún tipo de dolor. Que ya puede estar más tiempo de pie, me he ido al día siguiente a trabajar. Gracias, doctor. Listo, pues Silvia. Listo, listo. Mucho gusto de que estés bien. Doña Faustina dice que ya corre, ya salta, no le duele nada. No puede creer lo que le ha sucedido, está muy feliz. Muy agradecido, el Dios que le bendiga. Gracias, gracias. Nunca me olvido desde que he llegado aquí siempre. Y quien es todo expresión es don Modesto. Vea cómo ha recuperado su pierna. Agradece y bendice a los doctores. Excelente salido. ¿Has oído? No, 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 no. ¿Sabes qué ha pasado? Que aquí el piojito me está picando o pajita me está picando, no, no he sentido nada. En Doven, al lado de Bolivisión ha cambiado vidas y nosotros queremos que usted también sea parte de estas historias. Alegrándose por estas personas de escasos recursos que lograron su recuperación gracias a la solidaridad. Es una satisfacción ver a los pacientes y además a los que se les ha colaborado. Estos abrazos llenos de agradecimiento y sin duda este baile de don Modesto hacen que todos nos llenemos de esperanza. Porque estamos cambiando vidas, construyendo futuro. ¡Qué lindo, ¿no? Muy bien, qué lindo, qué emoción ver a la gente que se reactiva y dice Bueno, ahora sí, no saben la tranquilidad que tienen las personas de volver a caminar y poder realizar sus actividades normales. Gente que todavía tiene energía para seguir trabajando y lo tiene que hacer para sostener a su familia. En fin, bueno.